Hola, mi nombre es Laura Catalina, guiadora Valderrama y soy monitora en la tipología de campo de aprendizaje disciplinar. Yo como monitora puedo dinamizar y orientar a mis compañeros a través de acciones como organizar sesiones de estudio en grupo, facilitar la comunicación entre nosotros y entre los mismos estudiantes para poder resolver dudas, proporcionar recursos útiles, ofrecerles consejos y estrategias de estudio efectivas y pues asimismo motivarlos a participar en actividades extracurriculares que puedan ser de ayuda para ellos. Llegaría a ellos de una manera amigable, como si estuviera hablando con un amigo más, para que ellos sientan la confianza y pues también me vean como un apoyo. Los canales de comunicación pues me pueden encontrar por Teams como Laura Catalina Guevara Valderrama o por mi correo institucional lcatalinaguevara arrobaucuninamarca.edu.com Vigilado Mineducación